Es el río de tu amor, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor. ¡Gracias! ¿Quién me entrará? ¿Quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor. Tantos años yo perdí, sin el amor no pude ver, hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré. Buenos días hermanos, en esta mañana queremos darle gracias a Dios primeramente por tener la bendición de tener vida, salud y poder agradecerle a él. Gracias por esta oportunidad también de estar en su presencia, reunidos aquí en New Life y a los hermanos que están en casa y donde quiera que sintonicen la señal. Damos gracias a Dios en esta mañana. Los invito a que nos pongamos a orar. Padre nuestro Señor, gracias te damos por esta bendición Señor. Primeramente reconociendo tu grandeza, tu santidad, queremos honrarte Señor en esta mañana con nuestras alabanzas, queremos honrarte Señor con nuestra presencia, queremos honrarte Padre porque tú eres el Dios merecedor de toda honra. Por eso Padre estamos aquí para ofrendarte a nuestro tiempo, nuestro amor, lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra Señor. Gracias te damos, gracias te damos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar cuán grande es nuestro Dios. Amén. Amén. El resplandor del rey, vestido en majestad, regocíjate en él, regocíjate en él. Envuelto está de luz, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, ven y adora al Dios de poder. Veremos hoy cuán grande es mi Dios. Él siempre reinará, el tiempo tomará, principio y final, principio y final. Amén. 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 No hay otro Dios como nuestro Dios, gloria, honra y honor sea Él. Cuán grande es mi Dios, ven y adora al Dios de poder, veremos hoy cuán gran, cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, ven y adora al Dios de poder, veremos hoy cuán gran, cuán grande es mi Dios. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a seguir cantando a que a Él nos rendimos. Estamos aquí para rendirle el tributo, estamos aquí para mostrar nuestra gratitud con la vida, con lo que Él nos permite y que nos ayude de cada día a seguir en este caminar. Amén. 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 Con tu aliento, Dios, sople en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Dino es él, modelo santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza, el que en el trono está. Dino es él, modelo santo, santo, santo es él. Levantamos nuestra alabanza, el que en el trono está. Santo, 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 Dios, todo el poderoso, que fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a él, tú eres digno por siempre y siempre. Estás vestido de arco iris, de relámpagos y crueles. En el trono está suner Adam. La creación hoy canta y damos gloria a ti a ti, el único rey. Santo, 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 Dios, todo el poderoso, been to the world. La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso Tú fue quien es y quien vendrá La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso Que fue quien es y quien vendrá La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Padre nuestro Señor gracias te damos por darnos la bendición de poder ofrendarte estas alabanzas Gracias por el tiempo permitido y por los hermanos Gracias te damos Señor Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra Y prepara nuestros oídos, todo nuestro ser Señor para recibir tu palabra Y que sea de gozo para nosotros de edificación Padre, gracias te damos Señor en nombre de Cristo Jesús Amén Aleluya, gloria a Dios Damos gracias a nuestros hermanos de alabanza Que maravilloso es adorar al Señor Señor les bendiga a cada uno de ustedes Que están presentes acá Y también a nuestros hermanos que están en su casita Desde ahí viéndonos por medio de internet Les damos la bienvenida Les saludamos en el nombre del Señor Y nos da un gozo de tenerle conectado Y también porque podemos estar presentes en vivo y a todo color Me da gusto de verle hermano Buenos días todos Una bendición poder estar acá Pastor Luis no está en la ciudad Está fuera de la ciudad por ahorita Y me pidió que por hoy trajera la enseñanza de la palabra de Dios Y queremos hacerlo con mucha humildad Con mucho respeto Y que usted me merece Y sobre todo con temor y temblor delante de la presencia de Dios Porque no es fácil A veces Uno puede tener ocurrencias en su vida Y pensar cualquier cosa ¿Qué hablo? ¿Qué enseño? ¿Qué predico? Hay tantas cosas en la palabra de Dios Pero creo que Dios es el que inspira a través de su Espíritu Santo Y pone las cosas en el orden Y este es un tema que quiero hablar en esta mañana con usted Y un tema que habla acerca de nuestra esperanza en la palabra de Dios ¿Cuántos tienen esperanza en la palabra de Dios? Creo que todos Vamos a ver los beneficios que hay en la palabra de Dios Y la importancia de escudriñar las Escrituras Hemos estado escuchando Durante este mes Lo mejor que Dios puede dar Y la semana pasada el pastor Luis estaba hablando acerca de Una iglesia mejor De una iglesia mejor Pero Si usted va A A ver y a tratar de entender ¿Cómo es que podemos ser una iglesia mejor? No puede haber una mejor iglesia Si no es una iglesia bíblica Una iglesia cristocéntrica ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Basado en la palabra de Dios Basado en la palabra del Señor Una iglesia puede ser edificada solamente Y puede ser una iglesia mejor No podemos hablar De urbanidad No podemos hablar de moralidad solamente No podemos hablar de psicología En los púlpitos solamente Pero Tenemos que hablar de la palabra de Dios Y tenemos que ser Apegados a la palabra de Dios Porque esa es la palabra de Dios La que nos Ubica La que nos hace La que nos da formación La que nos madura También la palabra la que nos levanta La que nos restaura La palabra la que nos lava Nos limpia Que maravillosos Beneficios hay en la palabra de Dios Le voy a pedir que abra su Biblia Conmigo en el Salmo Número 121 Del verso 1 al verso 8 Salmos 121 Verso 1 Al verso 8 Esta mañana Va a ser un poco diferente La forma como voy a Tratar Con la ayuda del Espíritu Santo A poder expresar Lo que traigo En mi corazón En mi vida Para poder transmitírselo Vamos a Ya lo tiene listo Buena Bien Entonces vamos a iniciar Leyendo del verso 1 Hasta el verso 8 Salmo capítulo 121 Verso 1 Al 8 Dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde viene Mi socorro? Esa es una interrogativa Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Ni se dormirá El que te guarda Y aquí no se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Qué maravillosa palabra De Dios Nos ha dejado Para que nosotros Podamos apoyarnos De ello Este es el cántico Gradual Típico En la escritura Que de hecho Muchos han interpretado O le han puesto música A estas palabras Como Alzaré mis ojos A los montes ¿Usted sabe ese canto? No lo vamos a cantar No se preocupen Y le vamos a pedir Que venga a cantarlo acá Porque Esa era nuestra canción Pero es un canto El cántico gradual Que Ha sido muy Muy Expresado Por medio de poesías Por medio de cántico Arreglos de música Y Pero es un cántico Que verdaderamente Llega al corazón Y al intelecto De nuestros Entendimiento ¿Por qué? Porque ese cántico Está inspirado totalmente Y es inspirado por Dios Y que David Pudo hablar Estas palabras Movido por el Espíritu de Dios Bien El pasado Usted sabe que Siempre hay un pasado Un presente Y un futuro Pero El pasado Ha quedado atrás Y eso es imposible Eso es imposible Volver El pasado Esto está un poquito Bajo Y creo que Mi vida está pesada El pasado Quedó atrás Y es imposible Regresar Y el futuro El futuro Es incierto Porque no sabemos Que va a venir Diríamos que el futuro No existe Porque no hemos llegado Todavía Pero El presente El presente Habla de un regalo Usted sabe que Nuestra lengua Española Se expresa como Un regalo Cuando usted va a traer Un regalo Para alguien En su cumpleaños Una felicitación O algo Dice Te traje un regalo Pero en realidad En realidad Es un presente Es un presente Ese presente Es un regalo Que la persona Está dando A esa persona Y en ese presente Es en el que nosotros Nos movemos Es decirlo En el pasado No podemos regresar No podemos movernos En el pasado Porque ya pasó En el futuro Porque no Existe De momento No hemos llegado Todavía Pero el presente Es el hoy Es la oportunidad Es a hoy Cuando Dios O cuando usted Tiene la oportunidad De poder conseguir De poder Entender De poder Disfrutar De poder gozar El presente Es el hoy El hoy El momento Oportuno Entonces Para esto Nosotros Como podríamos Celebrar Y disfrutar Las victorias Del Señor ¿Cómo podremos Disfrutar Las victorias Del Señor? ¿Cómo podremos Celebrar Las victorias Del Señor En nuestras vidas? Y esto es Un tema Le dije Un poco peculiar Porque Tiene muchas Preguntas Por ejemplo ¿Tiene usted Confianza En la palabra De Dios? ¿Le da Seguridad La palabra De Dios? ¿Le da Prioridad Usted A la palabra De Dios? ¿La palabra De Dios Le da Resultados O le ha Dado Resultados Alguna vez Por algo Que en su Vida pasó? ¿Ha Producido Cambios En su Vida La palabra De Dios? ¿Le produce Alegría Regocijo Gozo La palabra De Dios? Recuerden Nuestro tema Es nuestra Esperanza En la palabra De Dios Y estas Preguntas Están Basadas En el Tópico Que estamos Tocando En la Biblia Y esto Es personal Con usted ¿Cuál Es su Texto Favorito En el Que más Descansa Su Alma Y su Espíritu Y le da Fortaleza ¿Cuál Es su Texto Favorito Para usted En su Vida Diaria Cuando Está En Cierta Situación Está Incógnito Está Pensando Qué va A pasar Cómo Puedo Hacer Esto De qué Forma Lo Hago Y usted Tiene Que ocurrir A la Palabra De Dios Tiene Que Acurrir A la Palabra A la Voz De Dios A la Guianza Del Espíritu De Dios Y eso Solamente Está Basado O Plasmado En la Palabra En la Biblia Que usted Lee Por eso La pregunta Es que si usted Tiene Confianza En la Palabra De Dios Le da Seguridad La Palabra De Dios Le da Prioridad A la Palabra De Dios Le ha Dado Resultados Alguna Vez En su Vida La Palabra De Dios Ha Producido Cambios En su Vida La Palabra De Dios Cuando No Podemos A veces Brevar Con Nuestras Cosas Que Llevamos En la Vida En la Vida Trivial Llevamos Muchas Cosas Que Nos Afectan Nuestro Caminar A un Socializar Interactuar A un Poder Hacer Las Cosas Con Destreza Con Facilidad Con Agilidad Con Habilidad ¿Cuál Es su Texto Favorito Yo Sé que Tiene Un Texto Favorito En El Cántico Gradual Es Una De Las Inspiraciones Más Altas Y Que Las Tengo En Mi Corazón Y Que De Repente Tomo La Guitarra A veces Y Me Pongo A Cantar Ese Salmo Pero Fíjese Que En La Biblia Hay 365 No Temas Si Usted Es Estudador De La Escritura Va A Encontrar Probablemente Más Pero Lo Menos Lo Que Hemos Más Visto Es Que Hay Por Lo Menos 365 No Temas Y Ese No Temas Es Uno Por Cada Día Es Decir El Señor Cada Día Durante El Año De 365 Días Nos Dice No Temas Yo Estoy Contigo Puede Afianzarse De Esa Palabra Del Señor Decir Oh El Señor Dice Que No Tema El Está Conmigo Voy A Salir Adelante El Me Va A Sacar De Esto Maravilloso Yo Sé Que Voy A Compartir Muchos Textos Bíblicos Yo Sé Que No Me Va A Seguir Probablemente Porque Voy A Ir Rapidito Para Terminar A Tiempo Pero Jeremías Capítulo 29 Verso 11 Para Los Que Hacen Notas Este Verso Este Versículo De Jeremías Capítulo 29 Verso 11 Encierra Tres Aspectos Y Los Vamos A Leer Dice Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Para Ustedes Eso Es Planificación Afirma Afirma Señor Planes De Bienestar Y De Y No De Calamidad Está Hablando Planes De Bendición Es Lo Que Tiene Señor Y Luego Dice A Fin De Darles Un Futuro Y Una Esperanza Habla De Promesas Entonces Este Versículo De Jeremías 29 11 Habla De Planificación Bendición Promesas Volvemos A Estudiarlo Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Para Ustedes Afirma El Señor Planes De Bienestar Y No De Calamidad A Fin De Darles Un Futuro Y Una Esperanza Que Palabra Tan Importante Y Tan Maravillosa Y Profunda Porque Esas Palabras Tienen Que Llegar Hasta Lo Más Profundo De Nuestro Ser Para Tenerlas En Nosotros Y En El Momento Oportuno Vamos A Sirnos De Esas Promesas De Esas Bendiciones De Esa Palabra Que Dios Está Ofreciendo Para Darnos Nuestra Salida Veamos Las Bendiciones Que Hay A Leer La Palabra De Dios Salmo 27 1 Dice Jehová Es Mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temeré Jehová Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien Hay De Atemorizarme Ese Texto Se Lo Sabe De Memoria Verdad Que Si Ya Descubrí Que Si Tiene Su Texto Favorito Jehová Es Mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temeré Jehová Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien He De Atemorizarme Y Vayamos A Deuteronomio Capítulo 6 Verso 6 Al 9 Y Va A Oír Lo Que El Señor Está Ofreciendo De Deuteronomios Capítulo 6 Verso 6 Al 9 Dice Y Estas Palabras Que Yo Te Mando Hoy Estarán Sobre Tu Corazón Y Las Repetirás A Tus Hijos Y Hablarás De Ellas Estando En Tu Casa Andando Por El Camino Y Al Acostarte Y Cuando Te Levantes Y Las Atarás Como Una Señal En Tu Mano Y Estarán Como Frontales Entre Tus Ojos Y Las Escribirás En Los Postes De Tu Casa Y En Tus Puertas El Señor Nos Está Llamando A Que Tengamos Presente Siempre En Nosotros Sus Palabras Su Palabra Salmo 23 1 Verso Del 1 al 6 Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará En Lugares De Delicados Pastos Me Hará Descansar Junto Aguas De Reposo Me Pastoreará Confortará Mi Alma Me Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor A Su Nombre Y Aunque Ande En Valles De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estarás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infundirán Aliento Aderezas Mesa Eso Indica Dispones Banquete Delante De Mi En Presencia De Mis Enemigos O De Mis Angustiadores Un Es Mi Cabeza Con aceite Mi Copa Está Rebozando Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días No No Goza Usted En Esta Bendición En Esta Palabra Hermano Que El Señor Dejó Para Nosotros En El Momento Oportuno En El Momento De La Necesidad En El Momento De La Tempestad En Momento De La Calamidad Porque Vienen Momentos De Calamidad Vienen Momentos De Tempestad Siempre Va A Haber El Señor Dijo En Su Palabra Es Imposible Que No Vengan Tropiezos Pero Confía En Mí Yo Estoy Con Vosotros El Apóstol Pablo Recalcaba Y Decía Es Necesario Que A Través De Muchas Tribulaciones Entréis En El Reino De Dios Quien Dijo Que El Evangelio Es De Color De Rosa Si Cuando Venimos Al Señor Es Cuando Más Tenemos Luchas Y Pruebas Porque En El Momento Que Usted Está En El Camino De Dios Es En El Momento Donde Los Enemigos De Su Vida De Su Alma Y De Mi Alma Se Levantan En Contra Porque No Se Quedan Contentos Ni Satisfechos Porque Han Perdido A Un Miembro Si Y Entonces El Estar Con Poder Tratando De Evitar Lo Que Nosotros Queremos Hacer En Dios Esa 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 Pero Lo Otro Es Que Las Pruebas Las Luchas A Nosotros Nos Sirven Para Levantamiento Para Madurez Para Crecimiento Para Que Seamos No Solamente Vencedores Pero Para Que Seamos Más Que Vencedores Salmo 95 7 Porque Él Es Nuestro Amparo Perdón Salmo 95 7 Dice Porque Él Es Nuestro Dios Nosotros El Pueblo De Su Prado Wow ¿Pueda Dimensionar Esa Esa Parte Del Primer Verso Del Verso Número 7 De Salmo 95 Porque Él Es Nuestro Dios Nosotros El Pueblo De Su Prado ¿Qué Se Entiende Por Prado Es Un Lugar Deleitante Es Una Autopía Es Como Cuando Nosotros Nos Referimos Es Un Paraíso Es En Referido A En Nuestra Vida Espiritual Es Vida Abundante Vida Victoriosa En El Señor Jeremías Capítulo Uno Verso Ocho Dice No temas Delante De Ellos Porque Contigo Estoy Para Librarte Dice El Señor O Dice Jehová No temas Delante De Ellos Porque Contigo Estoy Para Librarte Dice Jehová Cuando Habla Dice No Temas Porque Yo Estoy Contigo Para Librarte El Señor Está Ofreciendo Se Está Ofreciendo A La Orden Me Pongo A Orden Ante Ti Estoy Disponible Para Librarte Pero 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 No Se Queda Esa Parte Sino Que Dice Jehová Y Es El Punto Que Eleva Esta Porción Porque Es Jehová El Que Está Hablando No Es El Hombre Dice Que Él No Es Hombre Que Mienta Ni Hijo De Hombre Que Se Repienta Cuando Dios Dice Una Palabra No Se Puede Retratar No Puede Retroceder No Puede Haber Variación No Puede Cambiar Porque Es La Palabra De Dios Es La Afirmación De Dios Es Yo Soy El Que Soy Yo Soy El Que Dije Yo Soy El Que Di La Orden Y Eso Se Hace Que Maravillosa Es Esas Promesas De Dios Por Eso Es Que Si Podemos Confiar En Las Promesas De Dios Si Podemos Confiar En La Palabra De Dios Podemos Tener Esperanza En La Palabra De Dios Por Eso Es Muy Necesario Estos Textos Que Los Estoy Impartiendo Son Muy Necesarios Tenerlos Presentes En Nuestro Conocimiento En Nuestra Memoria En Nuestra Mente En Nuestro Corazón Porque En El Momento oportuno Usted Y Vamos A Tener Que Echar Mano De Esa Palabra Y Esa Palabra Es La Que Se Va A Tornar Vida Esa Palabra Es La Que Se Va A Tornar Va A Tomar Personificación Porque Va A Accionarse Esa Palabra En Nosotros Veamos La Importancia De Leer Y Escuchar Y Hacer La Palabra De Dios Son Tres Aspectos La Importancia De Leer Escuchar Y Hacer La Palabra De Dios Apocalipsis Capítulo Uno Verso Tres O Revelaciones Capítulo Uno Verso Tres Dice Bienaventurado El Que Lee Y Los Que Oyen Las Palabras De Esta Profecía Y Guardan Las Cosas En Ella Ya Miró Leer Escuchar Y Hacer Bienaventurado El Que Lee Hay Una Bendición Muy Peculiar Muy Particular Para El Que Lee Y Los Que Oyen Las Palabras De Esta Profecía Cuando Se Oye De Oír No Es Mi Voz Que Usted Está Oyendo Pero Mis Palabras Que Estoy Hablando Es Que Las Está Escuchando Escuchar Es Una Indicación De Hacer De Atender Dice Que Están Escritas Porque El Tiempo Está Cerca Entonces Bien Bienaventurado Dice Bien Bendecido Tres Veces Cuando Usted Encuentra Una Palabra En La Escritura Donde Dice Bienaventurado Ahí Se Está Refiriendo A Tres Vezes Dichoso Tres Vezes Bendecido Cuando Usted Escucha Y Ve Bienaventurado Soy Tres Vezes Dichoso Soy Tres Vezes Bendecido Aunque Este Libro De Revelaciones En Particular Estas Bendiciones Son Específicamente No Solamente Para Toda La Biblia Pero Específicamente Para Este Libro Por Eso El Leer El Libro De Apocalipsis Tiene Una Importancia Muy Alta Porque Normalmente Cuando Se Habla Del Libro Apocalipsis De Revelaciones Se Oye De Tragedia O Se Habla De Caos Al Fin Y Al Cabo Apocalipsis Y Apocalipsis No Quiere Decir Ni Siquiera Caos Sino Que Es La Revelación De Jesucristo Dada A Sus Siervos Por Medio De Sus Ángeles Para Que Los Siervos La Comuniquen A La Iglesia Y Cuando La Iglesia Hace Eso Es Sobre Bendecida Entonces El Hablar De Este Libro De Apocalipsis Es Una Bendición Muy Particular Muy Peculiar Muy Aparte De Todas Las Bendiciones Que Señor Tiene En Su Palabra Es Muy Necesario Hablar De Este Libro En Apocalipsis Yo Sé Que Los Hermanos Que Van A Los Seminarios O A La Escuela Bíblica Entienden Este Principio Yo Voy Concluyendo Hermanos Porque Mis Conclusiones Son Muy Largas Prácticamente Estoy Apenas Abriendo El Mensaje Proverbios 4 10 Dice Oye Hijo Mío Recibe Mis Palabras Y Muchos Serán Los Años De Tu Vida Oye Hijo Mío Recibe Mis Palabras Y Muchos Serán Los Años De Tu Vida Vamos A Verlo De Esta Manera Hebreos Capítulo 3 Verso 7 Hebreos Capítulo 3 Verso 7 Dice Por eso Como dice El Espíritu Santo Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones Oiga Ya Estamos En el Nuevo Testamento Vamos A Dejar Un Poquito Los Salmos Pero En el Nuevo Testamento Dice Por eso Como dice El Espíritu Santo Es decir Dios Nos habla A través De su palabra A través De su hijo A través Del Espíritu Santo La Trinidad O la Trinidad Dios La La Actúa La Que Trabaja Dice Por eso Como dice El Espíritu Santo Si Oyeres Hoy Recuerde que Estuvimos Hablando De El Presente Del Hoy El Regalo De Hoy Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones ¿Cuál Corazón? Este Corazón Que Palpita Que Pompea La Sangre Y La No No Está Hablando De Este Aparato Está Hablando De Nuestro Corazón El Centro De Mi Mismo El Centro De Usted Mismo ¿Cómo Lo Explico? Dice El Señor Que De Lo Profundo Del Corazón Salen Los Hurtos Salen Los Adulterios Salen Las Fornicaciones Salen Los Males Dice Desde Lo Más Profundo Del Corazón Y Lo Que El Señor Quiere Es Cambiar Tornarlo En Un Corazón De Carne Blando Que Se Pueda Trabajar Que Se Pueda Sensibilizar Al La Voz De Dios A Las Promesas De Dios A La Palabra De Dios Por Eso Dice Oye Hijo Mío Mis Palabras Y Muchos Años Serán De Tu Vida Se Recuerda De Aquel Mandamiento El Primer Mandamiento Que Encontramos En La Escritura Con Promesa Si se Recuerda Alguien Se Lo Sabe Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Para Que Tus Días Sean Largos En La Vida Es Un Mandamiento Condicional Si Honras A Tu Padre Y A Tu Madre Tiene Validez Tiene Fundamento Tiene Respaldo Es Que Serás Próspero En Tu Vida Serás De Largos Días En Tu Vida Pero El Que No Honra A Su Padre A Su Madre Lo Que Hace Es Acortar Su Trayetoria En La Tierra Son Mandamientos Con Promesa Pero Vamos a Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Y 17 Segunda De Timoteo Capítulo 3 Verso 16 Y 17 Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Es Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Instruir En Justicia Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Hablando De La Palabra De Dios La Biblia Y Es Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Instruir En Justicia Para Enseñar Es Doctrinación Nos Doctrina La Doctrina Lo Forma Lo Hace La Doctrina Le Da Forma Lo Moldea Lo Ajusta Es Lo Que Hace La Doctrina La Doctrina Le Ubica A Cómo Usted Debe De Comportarse Le Da Ética Espiritual No Ética Moral Pero Ética Espiritual Hablando De La Doctrina De Dios Es Muy Importante La Doctrina Por Eso Dice La Escritura Es Inspirada Por Dios Dios Dio Esta Palabra Es El Soplo De Dios Pero Es Útil Para Enseñar Te Prepara Pero No Solamente Es Doctrinación Pero Dice Te Redarguye Que Entendemos Por Redarguir Es Que Nos Hace Sentir Nos Mal Nos Hace Sentir Que Estamos Necesitados De Dios Y Que Tenemos Que Arreglar Esas Asperezas Que Hay En Nuestra Vida Nos Redarguye Nos Confronta Nuestras Actitudes Nuestras Acciones Nuestro Caminar En La Forma Que Le Correspondemos A Dios En El Llamado Que Ha Hecho A Nuestras Vidas Pero También Corrige Dice Cuando Corrige Es Que Dice No 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 Es Por Ahí Es Por Acá Nos Ubica Nos Da Ubicación La Palabra Pero También Dice Que Nos Instruye En Justicia Cuando Dice Nos Instruye En Justicia Es Que Él En Su Justicia Nos Da La Vía Correcta Y Ahí Cuando Nosotros Nos Doblegamos Él Empieza A Consolarnos Empieza A Ministrarnos Empieza A Bendecirnos Empieza El Yo Envié Mi Palabra Dice Y Mi Palabra Lo Sacó De La Ruina Verso 17 Dice Eso Es El Verso 16 Pero Mira El 17 Dice A Fin De Que El Hombre De Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Entonces Hay Que Ser Instruido Doctrinado Confrontado Ubicado Y Consolado Para Que Para Que A Fin De Que El Hombre De Dios O sea Nosotros Sea Perfecto Enteramente No Poquito Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Eso No Está Referido Solamente Al Ministro O Al Predicador Sino A Todo Hombre Y Cuando Se Habla De Todo Hombre Se Está Hablando Del Género Humano Masculino Y Femenino Ahora Pero Hermano Usted Dirá ¿Cómo que Es posible que el hombre pueda llegar a ser perfecto enteramente? Es que la perfección aquí que el Señor usa no está hablando de una perfección de no lograr o no poder hacer nada Eso sería una situación de un vegetal o una persona en ese estado en estado vegetal no puede hacer nada no puede moverse no puede hablar no puede entrar a todas no se puede comunicar no puede decir nada Pero Pero está hablando de una perfección es de reconocer mi error de conocer mi culpa reconocer que es fallo pero que estoy dispuesto a enmendar ese error y entonces nos lleva a la madurez por eso la palabra perfección habla de madurez Por ejemplo el Señor dice sed santos porque yo soy santo Así dice el Señor Ser perfectos porque vuestro padre es perfecto y Jesús también lo dijo Esos son mandamientos que se reconocen como imperativamente hablando Mandamientos que no se pueden Adular o anular o hacerlos a un lado No dice la escritura que sin santidad nadie verá al Señor Ese texto no está referido al mundo que no conoce a Cristo Ese texto no se refiere a alguien que no tiene a Cristo en su vida Nadie le pueden llamar a la santidad Nadie lo puede llevar a una consagración una entrega Sino el que ya está en el camino de Dios la palabra de Dios referida a su pueblo para que su pueblo sea corroborado y sea Procesado para presentarse con el Señor Un día Segunda Timoteo 4.2 predica la palabra Pablo el apóstol Pablo le encarga a Timoteo predica la palabra dice persiste en hacerlo a tiempo y fuera de tiempo Es decir lo persiste en la palabra porque la palabra es la más importante en las vidas del hombre Es necesario que el hombre tenga la palabra presente de Dios Por eso te encargo encarecidamente le dice que predica es la palabra a tiempo y fuera de tiempo a tiempo y fuera de tiempo Que es en el momento oportuno cuando hay oportunidad pero aún en el momento difícil cuando hay contrariedad Cuando hay persecución dice predica la palabra porque es necesario Enseña y no está hablando solamente a un predicador pero le está hablando al pueblo del Señor que compartamos la palabra el uno con el otro Es la forma como nos vamos a edificar los unos a los otros Corrige otra vez predica la palabra persiste en hacerlo Persiste, sé persistente, continúa, sigue, sigue, sigue haciendo no importa que se te niegue Sigue lo haciendo dice a tiempo y fuera de tiempo corrige, exhorta, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar El enseñar habla del ejemplo Es que no solamente digas lo que se tiene que hacer pero que tú que estás hablando primeramente seas el que primero camines en eso Y que difícil es eso verdad Que fácil es decir y hablar imponer y exigir pero que difícil es dar el ejemplo Pero esa es la palabra del Señor que nos manda Por eso cuando alguien preside En una conversación o en una reunión o en un lugar público como este Siempre tiene la responsabilidad de que lo que va a hablar de parte de Dios sea primeramente para su vida Y después Para los demás Hebreos capítulo 4 verso 12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Oiga lo que es la palabra de Dios Se lo lee otra vez Porque lo estoy leyendo por usted Hebreos capítulo 4 verso 12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Oiga es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y podemos detenernos mucho ahí para explicar eso hermano pero no es el tema Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos Wow La palabra llega hasta lo más profundo de nuestro ser A nuestra alma A nuestro espíritu humano Por eso dice que es más que una espada de dos filos Sabe que la espada de dos filos en un soldado romano en la antigüedad que se le daba a un soldado para las peleas Era esa espada solamente se le podía dar a un guerrero A un soldado que estuviera entrenado para saber usar esa espada de dos filos No todos calificaban para usar una espada de dos filos Porque se podían hacer daño con ella misma Es decirlo un soldado con una espada de dos filos puede cortar de esta forma Puede cortar de esta forma puede cortar de esta forma y puede cortar de esta forma Porque tiene dos filos su espada Pero si él no está diestrado a manejar esa espada Él se puede cortar y se puede herir el mismo Entonces pero está diciendo que la palabra corta entrando y también saliendo Es lo que también da una enseñanza Por eso tiene dos filos corta por arriba y corta por abajo Pero no solamente cuando entra pero también cuando sale Y la palabra de Dios es más que esa espada todavía Wow usted le puede dar un aplauso al Señor Por la palabra Por la palabra La palabra de Dios Y llega hasta las coyunturas y a los tuétanos la médula del hueso Y también dice disierne las intenciones Pesa el corazón Pesa los pensamientos Wow que poderosa es la palabra del Señor Romanos 15 4 Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados Para nuestra enseñanza se escribió Oiga se escribió la palabra A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo De las escrituras Tengamos esperanza Por medio de las escrituras Tengamos esa esperanza La palabra de Dios también nos guía Nos alumbra Alumbra nuestro caminar Salmo 119 Verso 5 Lámpara es a mis pies Tu palabra Ilumbrera mi camino No solamente es lámpara Pero que alumbra mis pies Pero también alumbra mi camino Tres fases de la lámpara Que maravilloso Estamos seguros cuando tenemos la palabra Cuando usamos la palabra Caminamos En la vía correcta No vamos a Desubicarnos Porque vamos a caminar Bajo la luz Bajo la guianza De la palabra de Dios San Juan 8 12 Otra vez Jesús les habló Diciendo yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Por eso es necesario tener a Cristo Porque el que tiene a Cristo Tiene la luz de la vida Y Él es El camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Dice Entonces Él es el camino Es la verdad Él es la vida San Juan 6 63 El Espíritu Es el que da vida Oiga Como Dios nos habla A través de su Espíritu Es su palabra Hablándonos por el Espíritu El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada aprovecha Las palabras Que yo he hablado Dice Son Espíritu Y son vida Quiere decir que La palabra de Dios Está viva Tiene vida Transmite vida Esa palabra Nos levanta Nos fortalece Nos da fuerza Nos da poder Para vencer Pero también La palabra de Dios Nos guía San Juan 6 13 Es la última Escritura Que les voy a dejar San Juan Capítulo Perdón 16 Verso 13 Pero cuando venga El Espíritu De verdad Oh Hace hincapié En el Espíritu De verdad Quiere decir Que entonces Puede venir Un Espíritu Que no es de verdad No Si Si Yo se lo puedo comprobar Con las religiones Que hablan de Dios Y que van a Dios Pero que no tienen El principio de Dios Ese no es un Espíritu De verdad Ese es otro Espíritu El apóstol Pablo Decía Si alguien viene A predicarles Con otro Evangelio Del que yo he Predicado Sean a tema O si viene Con otro Espíritu El cual no se les ha sido Transmitido O transmitido Sea maldito No lo recibáis Dice el Señor Porque ese Espíritu Lo que va a hacer Es desubicarlo Y turbiarle El camino Es llevarlo Por otras líneas Por otras veredas Y es lo que hacen Las religiones Toda religión Su principio Es llegar O tratar De llegar A Dios Por sus medios Por sus formas Pero no por la forma De Dios Todas las religiones Por eso es el dicho Que se dice Todas las religiones Van a Dios Otros dicen Van a Roma Pero no todas Las religiones Van a Dios Solamente por una forma Y es por la palabra De Dios Pero cuando venga El Espíritu De verdad Él os guiará A toda la verdad Porque no hablará De su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir Esta palabra Este punto hermano Es para temas Y temas Y temas Porque esta porción Que estoy leyendo San Juan 16 13 Jesús está Prometiendo Está hablando De que el Espíritu De verdad Vendrá Y Él os guiará A toda verdad A toda justicia No se está refiriendo Solamente a la Biblia A la palabra de Dios Sino lo que el Espíritu Santo Va a traerle En el momento oportuno En el momento De la necesidad En el momento De la calamidad En el momento Que usted Desea Y yo Que Dios Nos intervenga Que Dios me auxilie A eso se le llama La voz del Espíritu Santo Hablando Dirigiendo Hablándome A mi corazón A mi conciencia A mi vida La palabra Se usa como La palabra Rema Es la palabra Fresca La palabra Revelada La palabra Del momento De inmediato Del momento Presente Y en esa palabra Es que La iglesia Del Señor Debe de estar Dependiendo De la guianza Del Espíritu Santo De Dios Hay un texto Favorito Que dice Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Esos son hijos De Dios Entonces En su contexto Es que Si no son guiados Entonces por el Espíritu De Dios No son hijos De Dios Aunque no está Hablando de eso Precisamente De ser hijo No ser hijo Pero está hablando Que los hijos De Dios Guiados Van a representar A Dios Como tales Si Dicen por ahí Hijo de tigre Tigrito Verdad Bueno Hijo O hija De Dios Amén Amén Entonces La guianza Por el Espíritu De Dios En nuestros días Dice Que Dice La última parte Dice Nos enseñará Aún Las cosas Que habrían De venir Es decir No todo Lo que dijo Dios En las escrituras Es todo Lo de Dios Cuantos Comparten conmigo Eso No todo Lo que el Señor Dijo En su palabra Eso es Todo lo de Dios Esa es una Parte Yo creo Que mínima De Dios Para nuestras Instrucciones Para nuestra Guianza Pero esto Que está diciendo Este verso Dice Él los Hablará Él les Mostrará Él les Recordará Lo que habrá De venir Entonces Vienen momentos Vienen 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 Tiempos Donde vamos A tener Que Depender Solamente De la guianza Del Espíritu De Dios Y siempre Corroborado Lo que el Espíritu De Dios Nos hable Nos diga Por la palabra Siempre va a ser así Yo le invito En esta mañana Incline su rostro Si alguna palabra Hermanos Ha llegado A su corazón O alguna Instrucción Que el Señor Nos ha dado Por su palabra Ha podido Llegar A su mente A su conciencia A su vida Yo le invito En esta mañana Que recapacitemos Y con un corazón Sensible Con un corazón Sencillo Le digamos Al Señor Aquí estoy presente En verdad Señor Me doy cuenta Que necesito Tu palabra Porque en ella Encuentro Vida eterna El Señor Jesús dice Mis palabras Son espíritu Y son vida Deje que el Espíritu Santo Ministre su vida Ministre su corazón Deje que el Espíritu Santo Llegue ahí Hasta lo más profundo De su vida Medite en lo que hemos Tratado de Decir esta mañana Basados en la palabra De Dios Tiene usted esperanza En la palabra De Dios Usted confía Todavía En la palabra De Dios Si a usted se le está Esta mañana De una forma De una forma O otra Señor Has hablado A mi vida Ya de antemano Estás hablando A mi vida Pero yo he entregado Tu palabra Señor A tu pueblo Santo Y que tu Espíritu Santo Pueda llegar Hasta lo más profundo De su ser Señor Y que mi hermano Mi hermana Que ha escuchado Este mensaje En esta mañana Señor Pueda salir de aquí Señor Satisfecho Pueda salir de aquí Contento Pueda salir de aquí Señor Con esperanza Señor Sabiendo que Tu Dios Eterno Tienes el control De todo Y que en este Momento Señor De distanciamiento De todo lo que Está pasando Alrededor Señor Que tengamos paz En medio de la tormenta Que podamos Asirnos de tu palabra Te pido que bendigas A tu pueblo En esta mañana Padre En el nombre De Jesús Eches una bendición Especial Señor Sobre tu pueblo En esta mañana Reciba Lo hermano Reciba Lo hermano En el nombre De Jesús Hola familia Oramos que Estás bien Octubre va a ser Un mes Fantástico Aceptaremos Nominaciones De ancianos Para 2021 Usando el Enlace En línea Por favor Consulte Sus correos Electrónicos O mensajes De texto De noticias De NLCC O puede pasar Por un vestíbulo Para completas Uno Si es nuevo En nuestra iglesia O en línea O en línea Y le gustaría Conectarse Tenemos grupos De oración De Zoom Para inglés Y español Y estudios Bíblicos Sobre Zoom También También tendremos Una clase Para miembros El domingo A las 9 y media De la mañana En el cuarto A1 Envíanos Un email Para más Información Tenemos Nuestro Trunk or Treat Drive Hasta el 31 de octubre De 7 a 9 De la tarde Esta es Una excelente Manera De disfrutar Halloween Con sus familias En una actividad Socialmente Distante Y segura Necesitamos Personas Con una buena Actitud ¿Consideraría Decorar su vehículo Y repartir dulces? ¿Nos ayudaría A decorar Y preparar Nuestra iglesia Antes de ese Sábado Para recibir Invitados? ¿Estaría Voluntario Para recibir Y dirigir El flujo De tráfico? ¿O dona Los artículos Necesarios Para el evento? Eres nuestro Mayor recurso Contacta A MyRES En persona En este enlace O en este Correo electrónico La fecha Límite Para inscribirse Será el viernes 30 de octubre De 2020 Por último Los alentamos A todos A que se comuniquen Por mensaje De texto O por teléfono Para ver Cómo les está yendo Y manteniéndose En oración Comuníquese Con un anciano O pastor Con cualquier Necesidad Que pueda tener Que Dios Te bendiga Y Te proteja Buenos días Hermanos Familia De New Life Community Church En Scasdale Les damos la bienvenida Y gracias por Escucharnos Y atendernos Por este medio De internet Y les invitamos A que revisen Nuestra página New Life Scasdale Encontrará Herramientas Y también Encontrará Muchas formas Y medios De cómo poderle Ayudar Y cómo conocer A Jesús También si puede Dar una donación Para nuestra iglesia Ahí también Encontrará Mucha información Le invitamos A que nos escuche Y también Venga a nuestros servicios Los domingos Que es el servicio En español A las 9.30 de la mañana Y en inglés A las 11 de la mañana A nombre de nuestro equipo Y de todos los que Hacemos posible Llegar hasta usted Les damos la bienvenida Y les damos las gracias Que Dios Les bendiga ¡Gracias!